Deducciones personales y autorizadas. ¿Cuáles valen la pena en la declaración anual ante el SAT? La declaración anual permite a los contribuyentes deducir algunos bienes y servicios para que puedan pagar menos ISR, pero hay condiciones que debes conocer. Primero abordemos las deducciones personales. Estas incluyen gastos médicos, colegiaturas, seguros, hipotecas, gastos funerarios, intereses reales de vengados o donativos, y pueden hacerlo todas las personas físicas que están dadas de alta por honorarios, asalariados, arrendatarios, con actividad profesional o empresarial y también algunos que están en los capítulos de otros ingresos o intereses. Exceptuando los gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, existe un límite legal para las deducciones personales. Este límite se podrá calcular en UMAS o en porcentajes. En la primera opción, no deberás sobrepasar los 5 UMAS o unidad de medida y actualización, y esto equivale a un monto cercano a los $163,000. En el caso de los porcentajes, no deberán sobrepasar el 15% de los ingresos del contribuyente. Así es que el monto que resulte menor de estos dos conceptos es el que aplicará para cada persona. Y no olvides que para que tus gastos sean deducibles, debes tener la factura de cada uno con los datos correctos, tal como el RPC del emisor y el tuyo. Además, es recomendable que siempre que puedas, pagues con medios electrónicos, tal como cheque nominativo, transferencia de fondos, tarjeta de crédito, débito o de servicios en vez de efectivo, especialmente las colegiaturas y los gastos por servicios médicos. Solo los servicios funerarios son autorizados si fueron pagados en efectivo, siempre y cuando presentes la factura. También se pueden deducir los donativos, los intereses reales, pagos hipotecarios, las aportaciones al SAT, las primas de seguros, los gastos de transportación escolar obligatoria, los depósitos para cuentas de ahorro y el pago por servicios educativos. Este último también está limitado y va por niveles. En términos anuales, estos límites son para preescolar 14.200 pesos, para primaria 12.900, secundaria 19.900 pesos, para profesional técnico 17.100 pesos y para bachillerato o su equivalente 24.500 pesos. Ahora abordemos las deducciones autorizadas. Este concepto no compete a quienes están en nómina, es decir, los asalariados, pero sí para los que están en otros capítulos como los freelancers, personas físicas con servicios profesionales, los que tienen régimen de incorporación fiscal, arrendamiento, una actividad empresarial, enajenación y adquisición de bienes, intereses y otros ingresos. Se trata de los gastos considerados como inversiones como la compra de insumos o bienes para realizar un trabajo. Por ejemplo, un diseñador gráfico que compró equipo o programas especializados o una actriz que adquirió maquillaje y vestuario. También están los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS, los intereses de vengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno. No te olvides que la fecha límite para presentar tu declaración anual de impuestos es el 31 de mayo de 2021.